Estamos aquí en un nuevo video por el canal, esta vez jugando a Clash Rosal. Te voy a disparar. Me tiró un pedo. Y bueno, vamos a jugar con Call of Duty, a unos prisioneros. Tenemos que atrapar a Toti, matarlo y llevarlo a la casa. ¿La cárcel es la casita? Sí, tu casa. Empecemos con el juego. Y va, corte, corte, corte. Empieza la partida. ¡Vale! ¡Te trae la casa! ¡Y feliz! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vamos, Lacha! ¡Estoy perdiendo bala! ¡Estoy perdiendo bala, el idiota! ¡La prendieron las luces! ¡Vamos, Laila! ¡Vale! 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 ¡No, las balas! Che, las balas Las balas Una bala Las balas son las amarillas ¿Para qué decirlo a ellos? Por si están listas Dame una Yo la pongo en la fuente En la fuente sagrada Que le da veneno ¡Hola! Un poquito más de la fuente sagrada ¿Qué es la fuente sagrada? No sé, pero me parece que las tiene todas Felipe Sí, chicos Hay que tomar un poquito de la fuente sagrada La tomaste el tuyo, sí No, ese es el que tomé No importa Dale, tome de la fuente sagrada ¡No! ¡No! Ahí, ahí, pará, pará Un poquito, un poquito vale la pena ¿Qué? No, todo vale Deja para Neila No, yo la quiero, yo la quiero ¡Empecemos! ¡Ya! ¡Me tengo todo al lado! ¡Vení! 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 ¡No, mi alma! ¡Huy! ¡Huy! ¡Pordena! ¡Cherén! ¡Tenés 15% de batería! ¡Oh! Aprovechen Estos 15 minutos Ahora todo retranca Así que dale una pausa Y bueno Pará, pará, hay que ver como le encierran A este nene, delincuente Entra prisionero Entra Cierra todas las ventanas De allá Partida 2 Partida 2 Mirko Dale La partida 2 fue muy corta Vamos de vuelta a la partida 2 Pará, Sotty Pará, pará, pará Como Como fue muy corta Vamos a hacer otra partida Así que Partida 2 Van a hacer 3 partes 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 Bueno Fue muy corta Fue muy corta O sea Es de 5 años O sea Que matamos No Yo la apunto Teila Andá en la puerta de allá Ok Para la ventana Ve y andá en la otra ventana Ahora Ahora lo están Encerrando Ay, perdón Están encerrando ¡Eh! ¡Se nos escapa el prisionero! ¡Se está robando el prisionero! ¡Se escapa el prisionero! Partida 4 Como ven Ella es mi novia No sé qué dijo Se hicieron novia, chicos ¿No te vayas de vuelta? ¡Ala! ¡No te vayas de vuelta! ¡Leila! ¡No te vayas de vuelta! ¡Leila! ¿No te vayas de vuelta? ¡No! ¡En pausa! ¡No te vayas de vuelta! ¡No sé! ¡Ahora no hables más! ¡No hables más! ¡Andá, andá! ¡Espera, Lila! ¡No me preferís! ¡No, no! ¡No, no! ¡Andá, andá! Esto es para que no se escape Porque Las prisioneras siempre se escapan ¡Ah! Síganme en mi canal Guillermo Mazota Así que, bueno Síganme Mientras los chicos pelean Mientras los chicos pelean ¡Escapó el prisionario! ¡Vas a ir a cinco! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Vamos, Poli! Tranquilos que no es un chau, chau ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, de veras! ¡Chau, chau! ¡No, Polo! ¡No quería matar a nadie! ¡Ahora se me hacía paciente! ¡De vida! ¡La suscribí toda! ¡Ya! ¡Prisionero, atrapado! ¡Feliz! ¡Prisionero! Si no la agarras de la otra mano No es prisionero, ¿eh? ¡Vamos, prisionero! ¡No me sacaron de rique! ¡Yo me voy yendo de un lado! ¡Vos! ¡Quedate acá, Feli! ¡Quedate ahí! ¡Iriota! ¡Feliz, pero abra la puerta! ¡Se escapó! ¡Ah! ¡Chico, vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Aquí, cada uno de los gatos! ¡Ya, tres, tres! ¡Ya, chau! ¡Eh, no tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Vamos! Espero que les haya gustado el video Suscríbanse si es el primer video Y después, bye bye ¡Y dame la acción! ¡Ya, voilà! ¡So, y pa' más! ¡Vale!